El cantante sinaloense Germán Montero confiesa que un día quisieron matarlo, también dice quién y por qué motivo, esto en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa, El minuto que cambió mi destino. Germán Montero, es vocalista de la arrolladora banda El Limón de René Camacho, originario de los Mochis y quien ahora triunfa como solista, ofrece reveladora entrevista en la que habla de su paso por la mencionada agrupación. Germán, también recuerda el día en que huyó de su ciudad natal para salvar su vida. Me fui para Ciudad Juárez con la mamá de mi niña porque me querían matar, el papá de ella, mi suegro, estuvo fuerte, mi suegra, en paz descanse y quien era una gran señora, me pidió que me fuera de los Mochis. Recuerda Germán Montero sobre ese día tormentoso en su vida. Germán Montero cita que su suegro quiso matarlo porque su hija estaba esperando un hijo suyo, él era de la Sierra de los Mochis, chaparrito pero de cuidado y yo bien morro. El cantante del regional mexicano también dice a Gustavo Adolfo Infante que eso ocurrió cuando él tenía 17 años de edad. Nace mi hija Carolina, yo no tenía nada, absolutamente nada. Esto en 1997 cuando mi mujer sale embarazada. Fue un impacto fuerte. Yo era un niño, pero agarré el toro por los cuernos. No me costó trabajo porque ya estaba acostumbrado a trabajar, menciona también. El cantante de temas como No pasa nada y Que no se para, también recuerda que esa etapa fue de mucho dolor para él, en parte, porque abandonó la música. Encuentro trabajo, en Juárez, en una pizzería, pero siempre me decía a mí mismo que yo era cantante y que iba a seguir siendo cantante. Y Germán Montero, de 44 años de edad actualmente, pudo continuar luchando por sus sueños en la música, aprendiendo diariamente, esforzándose, cosa que lo hace sentirse feliz y orgulloso, pues ahora su hija Carolina también se dedica a cantar.